Comenzamos con una oración, esperen que... Ahí vamos. Bueno, bienvenidos ahora sí a todos. Estamos ya en la anteúltima clase. Hoy vamos a hacer una introducción a San Pablo. Y la clase que viene, si Dios quiere, terminaríamos con la carta a los Gálatas. Bien. Y comenzamos, hoy es el nacimiento de San Juan Bautista. Así que vamos a comenzar con la primera lectura. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, pidamos a Dios que como Isaías, como San Juan, hoy en su día, y como San Pablo especialmente, a quien vamos a intentar conocer un poquito más de cerca, nos sintamos llamados también nosotros, sintamos la vocación que Dios nos da a anunciar el Evangelio, darnos cuenta que Él nos eligió y nos eligió desde el vientre materno para servirlo. Esto hasta dice acá en la lectura, como que queda chico el llamado, lo llama a ser luz de todas las naciones. Que no pensemos que la misión es de otros, de algún elegido e iluminado por Dios, sino de todos nosotros, llamados por Dios, elegidos también, e iluminados con el Espíritu y con los sacramentos para poder servirlo y anunciarlo. Que encienda ese fuego misionero, ese fuego capaz de anunciar la buena noticia en la que nos fuimos sumergiendo a lo largo de todo este curso. Se lo encomendamos a la Virgen María, a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ahí les comparto pantalla, vamos a intentar. Ahí vamos, ¿sí? Todos lo ven, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía al comienzo, hoy vamos a tratar de ahondar un poquito en San Pablo, en su persona, en su doctrina, en sus cartas. Si los tiempos van según lo pautado, vamos a llegar hasta una breve introducción a las cartas de San Pablo, y la clase que viene podremos ahondar un poquito más especialmente en la Carta a los Gálatas, y bueno, darle un cierre a todo este curso, ¿sí? Pero intentaremos, en la clase de hoy, profundizar un poquito en San Pablo. Sabiendo que algo de trampa yo ya hice, porque con los hechos de los apóstoles, ¿se acuerdan que decíamos que el libro de los hechos, a grosso modo, pero está dividido en dos momentos? El momento donde el foco está en Pedro, y otro momento, el segundo momento, donde el foco está en San Pablo. Y ya ahí abrimos un poquito el camino a San Pablo, y fuimos hablando incluso del querigma, de la misión, y algunas otras cosas que hoy las vamos a enunciar, ¿sí? Porque ya profundizamos algo de eso, y otras las vamos a ver desde el foco propio de San Pablo. Esa sería la idea. Después a veces deliro y empiezo a hablar de cualquier otra cosa, pero en principio eso es lo programado. Vamos avanzando. San Pablo. La importancia de Pablo es inmensa. La importancia de Pablo es inmensa. A veces no nos damos cuenta hasta qué punto. Es muy lindo ver, y hoy vamos a ver algo de eso, y con los gálatas lo vamos a profundizar mucho más, cómo San Pablo fue una bisagra gigantesca, que en su momento fue casi rechazado, con matices, pero fue muy combatido San Pablo, y de hecho la iglesia que hoy tenemos, y como hoy la tenemos, es gracias a San Pablo. La apertura que nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, pertenezcamos a la iglesia católica, y que conozcamos a Jesucristo, la apertura del cristianismo fue algo 100%, o al menos 95% paulino. Ya vimos todo esto, los matices, de hecho los apóstoles, la apertura de Jesús a los samaritanos, la apertura de San Pedro con Cornelio, de Felipe con el eunuco etíope, todo eso ya lo vimos. Pero el que abre la puerta de par en par va a ser San Pablo, de la mano con colaboradores, pero San Pablo va a ser el que da el gran empujón para abrir la puerta de la iglesia hasta el momento de un modo inimaginable. Y es por eso que algunos hablan de Pablo como el fundador del cristianismo, desde una manera maliciosa, era pesimista. En eso lo que hablamos con la clase de Hechos de los Apóstoles, se acuerdan que algo así dije, no me acuerdo literalmente, pero que algunos dicen, bueno, Jesús predicaba el reino de los cielos, y San Pablo predica a Jesucristo, San Pablo y la iglesia. Entonces la iglesia traicionó el anuncio original de Jesucristo. Esta crítica viene incluso muchas veces de ciertos círculos de adentro de la iglesia, ciertos biblistas, teólogos, que dicen acá hubo una traición al anuncio de Jesucristo. Si él anunciaba el reino, nosotros deberíamos seguir anunciando al reino y no a la persona de Jesucristo. Bueno, evidentemente eso es cerrado, y justamente para nosotros la persona de Jesucristo es el reino, el contenido del reino. ¿Qué anunciamos cuando anunciamos el reino? A Jesús. Y de hecho, en San Juan algo de eso fuimos viendo, cómo Jesús, en el Evangelio según San Juan, el anuncio de Jesús es el famoso yo soy, tiene un contenido cristológico que es inmenso. Sin lugar a dudas, esto explota en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, pero en los anteriores también está de otra manera, más solapadamente, más camufladamente, pero también está. Entonces, no podemos decir que San Pablo es el fundador del cristianismo, porque no es verdad. Algunos, ya no maliciosamente, de hecho, preparando esta clase, me basé en parte en un libro de James Dune, supongo que la pronunciación es así, D-U-N-N, Dune Dan, es un biblista muy importante y tiene mucha fuerza en todo el tema paulino. Y él habla de San Pablo como el segundo fundador del cristianismo, ya quitando la connotación de que el cristianismo es un invento, por así decirlo, de San Pablo, sino que, bueno, que realmente fue una figura tan, tan importante que marcó un antes y un después inmenso en la Iglesia. Se habla, y muchísimos hablan, de San Pablo como el gran teólogo de la primera Iglesia. Vamos a intentar ahondar un poquito en la teología de San Pablo, un poquito hoy y sobre todo la clase que viene y vamos a ver que a veces pensamos como San Pablo, bueno, escribiendo cartas y nos imaginamos, no sé, sentado en la mesa de la cocina, por decir, inventando la cartita. Digo, en realidad San Pablo tiene una teología inmensa dentro de sus cartas, no vamos a poder abarcar todas las cartas, evidentemente, me voy a detener un poquito en romanos comparándola con Gálatas y después sí, sumergirme más en Gálatas. Bien, y ahora a continuación ahí hay algunas cositas, pero las vemos en la diapositiva siguiente que profundo más. San Pablo era un ciudadano romano, era judío, ¿sí? Y fue martirizado bajo el emperador, bajo la famosa persecución de Nerón alrededor de los años 66 y 68 después de Cristo. Vamos a ver ahora, justamente me causaba gracia, ahora que está en auge todo el tema de la autopercepción, este autor Dunn decía, bueno, a ver, para saber quién es San Pablo, veamos qué es lo que San Pablo decía de sí mismo, cómo se autopercibía San Pablo. Entonces va poniendo estas citas, ¿sí? Yo soy israelita del linaje de Abraham de la tribu de Benjamín, Romanos 11.1. Soy apóstol de los gentiles. Vamos a detenernos para no leer todo, después ustedes pueden leer, especialmente estas cosas, ¿no? Él realmente tenía conciencia de ser judío, de hecho, ahí al fondo en Filipenses, él va a hablar Filipenses 3 del 5 al 8, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley intachable, pero lo que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Si recuerdan que no solo acá, sino que en muchos momentos San Pablo está como, y él dice, permítanme que hable como un necio, y vuelve a decir, permítanme, repito, voy a hablar ahora como un necio, y él va sacando como su currículum, él va diciendo cuáles son sus méritos, ¿se acuerdan que después va a decir, bueno, pero a pesar de todo esto, lo único que me glorió es en el Señor, me glorió en mi debilidad, pero él va de pasito retóricamente y con cara de nada, va tirando su currículum, porque los otros decían, nosotros somos los judíos más piadosos, y él decía, bueno, si vamos a hablar de piedad, yo era perseguidor de la iglesia, porque nosotros somos fariseos cumplidores de la ley, bueno, yo era fariseo y seguía a Gamaliel, discípulo de Gamaliel, yo era, no era Gamaliel, era otro, me parece, yo era de la tribu de Benjamín, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, insisto, va como escupiendo, haciendo de cuenta que no lo está haciendo, pero va escupiendo su currículum para mostrarle a los otros que bueno, él también tiene su sabiduría, su tradición y su cumplimiento de la ley, entonces, no habla a boca de jarro, sino que él si combate o si presenta mejor dicho el evangelio es conociendo bien el llamado de Dios y conociendo bien la Torah y conociendo bien las escrituras, no habla porque sí, entonces, él en primer lugar es judío y vamos a ver más adelante que una de sus estrategias era siempre comenzar anunciando el evangelio al pueblo judío, él iba a una sinagoga y predicaba en primer lugar a los judíos y cuando lo rechazaban él seguía camino con los que lo siguieran y iba buscando entre los gentiles, pero ¿por qué? porque él veía en el cristianismo el llamado a ese nuevo pueblo elegido, no como diciendo bueno, lo otro ya no, sino esto es la concreción de aquella promesa y de aquella alianza que el Señor comenzó con el pueblo de Israel. entonces San Pablo no niega lo que él es y a veces después lo vamos a ver la clase que viene en esas ciertas peleas con Pedro idas y vueltas bueno, él le va a decir a Pedro bueno, recordemos nosotros somos judíos nosotros cumplimos la ley nosotros y en base a eso va como argumentando su argumento valga la redundancia su evangelio predicando su evangelio entonces en primer lugar él es israelita hebreo de la tribu de Benjamín eso no lo descarta sino que lo repite hasta el hartazgo en segundo lugar él es apóstol y esto lo va a repetir y cuando se presenta va a decir soy apóstol de los gentiles romanos 11-13 vamos a ver en la carta a los gálatas que al comenzar va a decir apóstol así como Pedro fue elegido como apóstol el de los judíos yo soy elegido como apóstol el de los gentiles y la iglesia las columnas de la iglesia me estrecharon las manos cuando el Espíritu Santo mostró esto entonces va a decir estoy bien avalado miren ahí la cita la cuarta cita primera Corintios 9 del 1 al 2 no soy yo apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor si para otros no soy apóstol para vosotros sí que lo soy le va a decir a los corintios porque él fundó la iglesia de Corinto entonces una y otra vez él va a dejar bien en claro que él también es apóstol y esto hasta el hartazgo a ver ahí abajo creo que hay otra 1 Corintios 15 9 al 10 yo soy el último de los apóstoles indigno del nombre de apóstol pero por la gracia de Dios soy lo que soy en San Pablo tiene una mezcla como me hago el humilde pero en el fondo no me hago tanto si dejan claro pobrecito yo el último de los apóstoles pero yo soy apóstol entonces en eso bueno una buena conciencia de su llamado de la mano con Juan el Bautista es la oración que hicimos no le tiembla un pelo al tener que enfrentar a Pedro a Santiago al ir a presentarse a Jerusalén y defender su evangelio y lo que él está predicando por esa conciencia del llamado que Dios le hizo y más de una vez va a relatar supongo que lo escuchamos en su momento en la clase de los hechos de los apóstoles pero más de una vez él va a relatar esa experiencia mística que tuvo de su conversión para que quede en claro que lo de él viene de Dios y es fruto de algo sobrenatural bien así que ahí tenemos bueno y apóstol y apóstol de los gentiles esto que decíamos en la oración San Pablo va a tomar a Isaías después vamos a ver algunas otras citas que para él van a ser fundamentales en cuanto a esta apertura a los paganos esa bisagra si tuviese que poner una imagen para San Pablo sería una bisagra una bisagra en la historia de la iglesia pero una bisagra también que nos permite abrir la puerta para que otros entren y para que la iglesia salga algo que tanto nos insiste el Papa Francisco y por otro lado eso ministro sacerdote él es servidor él está para servir adelantamos un poquito esta sería como les decía bueno la autopercepción en cierta manera que San Pablo tiene de sí mismo porque esta apertura a los paganos esto que les venía diciendo bueno este autor Duhn que les comentaba antes dice que tal vez estas tres citas sean como la piedra angular de esa apertura en la teología paulina sepamos siempre Luis algo dijo del apocalipsis y de San Juan el mundo de los biblistas uno puede encontrar de todo el mundo de la teología y en el mundo en general es así supongo que en todas las ramas pasa lo mismo vamos a encontrar ríos de tinta escritos para un lado y escritos para otro uno presenta y acá sepamos estamos presentando siempre el libro de Berksma yo me voy un poquito con otros autores y vamos adaptando en este curso ciertas cosas pero bueno uno presenta algunos autores siempre hay voces disonantes vamos a ver cuando veamos cuáles son las cartas auténticas bueno uno puede encontrar teorías de todo tipo en general intentamos presentar lo más aceptado Luisa hablaba en algún momento que ella intenta presentar siempre lo que la tradición de la iglesia dice bueno vamos a intentar presentar las cosas en general más aceptadas y estamos siempre recuerden en un curso introductorio estamos haciendo sumergiéndonos en lo profundo de la teología bíblica esto es un curso introductorio después de este pequeño paréntesis volvemos porque la apertura a los paganos bueno este autor dice que San Pablo se basa básicamente en estas tres citas Jeremías 1.5 que dice antes de formarte en el vientre materno yo te conocía antes de que salieras del seno yo te había consagrado te había constituido profeta para las naciones de hecho si no me equivoco déjenme que vea creo que fue la primera lectura de ayer también hablando sobre Juan el Bautista las vísperas si si no me equivoco Jeremías 1.4 al 10 fue la primera lectura de ayer que es muy parecida a la de Isaías que acabamos de leer en la oración bueno justamente Dios elige no solo para ser profeta del pueblo de Israel que hubo muchos profetas escogidos para el pueblo de Israel y a veces para como acomodar los patitos ajustar un poco las riendas del pueblo de Israel cuando estaba descarriado pero se empieza a ver con Jeremías con Isaías de una manera inmensa esa apertura para todas las naciones esa vocación de que el pueblo de Israel no solo Isaías no solo Jeremías sino que el pueblo de Israel es escogido para ser una gran bendición va a decir en el Génesis ahí lo vemos abajo una gran bendición para todas las naciones así que Jeremías esta cita 1.5 constituido profeta para las naciones después Isaías 49 del 1 al 6 Isaías 49 del 1 al 6 que es lo que rezamos hoy en la oración no lo vamos a leer todo pero justamente releamos ahí la última parte los últimos cuatro renglones es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob ¿cuáles son las tribus de Jacob? las doce tribus todo el pueblo que ya vimos en otro curso las doce tribus el reino del norte el reino del sur que después quedó solo el reino del sur bueno Dios no eligió a Isaías para las doce tribus y predicar a las doce tribus sino para abrir estas puertas para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra en esto es muy lindo tal vez digo alguna pavada litúrgica pero me parece que no las lecturas del adviento en general presentan muchas lecturas de Isaías justamente porque está viniendo Jesús en la navidad está preparando la venida de Jesús y con Jesús es donde esto evidentemente va a llegar a su plenitud esa apertura a los paganos y bueno después Jesús deja ahí el Espíritu Santo para que la iglesia continúe con esa tarea entonces eso litúrgico es una señal de esta apertura que se concreta anunciada por Isaías pero que haya su cumplimiento en Jesucristo sé que muchos están hartos de que citemos estamos constantemente autocitándonos del primer curso pero les va a dar justamente muchas cosas que vamos mencionando van a encontrar resonancia en aquello que vimos o que invitamos a ver después en nuestro canal y por último en Génesis si se acuerdan esa primer alianza que Dios hace con Abraham en que le dice en ti serán bendecidas todas las naciones le hacía esas tres promesas que ya vimos esas esas tres sí esas tres promesas que después van a concretarse en alianza engrandeceré tu nombre bendeciré a tu descendencia y serás una gran bendición en ti serán bendecidas todas las naciones bueno en estos tres en estas tres citas en Jeremías en Isaías y en la persona de Abraham es en donde en cierta manera San Pablo va a ser pie para darse cuenta o para basar fundamentarse en esta apertura que él da al evangelio que Jesús dio pero que él se siente llamado especialmente a plasmar en las iglesias en la iglesia y en las iglesias que él va a ir fundando continuamos bueno acá esta cita también la utilizo un poquito pero sobre todo dice este autor que acá está como escondido el proyecto de la estrategia mejor dicho que San Pablo va a utilizar Isaías 66 19 al 20 de ellos enviaré supervivientes a las naciones de Tarsis Put y Lut a Mechech Tubán y Jabán y a los pueblos lejanos que no han oído mi fama ni visto mi gloria ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones traerán a todos nuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor a mi monte santo de Jerusalén ahí está mal escrito bueno dice este autor que tal vez en esos lugares que va mencionando que en esto es asombroso uno puede leer la biblia 20 millones de veces y siempre va a encontrar citas que parece que nunca escuchó más de uno debe decir de dónde sacó esto bueno Isaías 66 19 al 20 cuando veamos los mapas de las misiones de San Pablo de los viajes de San Pablo este autor dice que tal vez la estrategia y el camino que San Pablo fue haciendo fue siguiendo esta cita de Isaías algo algo completamente discutible pero bueno vamos a ver que San Pablo tenía estrategia San Pablo no tiraba un poquito vieron que a veces el otro día me acusaron de bardear demasiado los grupos misioneros hoy por ahí me acusan de lo mismo pero vieron que a veces cuando diseñamos o pensamos por lo menos en épocas no pandémicas a dónde vamos a misionar bueno y empezamos a tirar lugares conocidos o más de uno no tan santamente empieza a decir bueno yo iría a misionar a Miami yo iría a misionar no sé a Miramar yo iría a misionar bueno todos piensan dónde se quieren ir de vacación en vez de dónde quieren a misionar bueno San Pablo no pensaba así sino que buscaba alguna estrategia un contraste muy grande creo que no está en las diapositivas así que lo digo ahora es que Jesús predicaba en pequeños pueblitos San Pablo predicaba en grandes ciudades y ciudades bien céntricas del imperio romano justamente porque San Pablo no era ningún tonto y acá no digo que Jesús sí por favor pero digo San Pablo buscaba lugares céntricos y bien comunicados y donde él predicaba el evangelio y se desparramaba por todos lados se acuerdan que en la clase de los hechos de los apóstoles decíamos que mucho del desparrame del evangelio del anuncio del evangelio habrá sido cuando Jesús predicaba en Jerusalén en las fiestas y mismo en Pentecostés cuando los apóstoles predican el evangelio entonces todos los judíos que venían peregrinando a Jerusalén escuchaban a Jesús o escuchaban a los apóstoles y al volver a sus lugares el evangelio se iba desparramando bueno San Pablo iba a lugares céntricos y bien comunicados y a grandes ciudades que le daban muchísimas posibilidades ¿sí? en eso humildemente pero bueno algunos de ustedes saben yo estuve dos años en África en un pueblito alejado en medio de la nada donde los límites son enormes ¿por qué? porque los caminos son un desastre la gente que va te preguntan ¿y el COVID ahí? y el COVID ni llega porque no llega nadie la verdad es que hasta que llegue el virus con COVID no llega nadie por la circulación de gente que hay entonces es mucho más difícil predicar el evangelio o desparramar el evangelio porque si vos no agarrás el auto y no vas hasta la aldea no va nadie entonces en esto San Pablo aprovechaba el tráfico de personas queda feo decirlo así pero el tránsito de personas digamos para poder anunciar y para servirse de las comunicaciones del imperio romano de los caminos del imperio romano de las grandes aglomeraciones de personas para anunciar el evangelio ¿bien? entonces ahí vemos ciertas estrategias por ahí un poco escondidas que San Pablo utilizaba ¿sí? bueno y algo que adelanté un poquito anteriormente es que San Pablo no era un francotirador a veces ciertos biblistas o ciertos estudiosos o a veces espiritualizando un poquito a San Pablo lo ponemos arriba del caballo y que el loco iba galopando por las praderas él solo desparramando el evangelio bueno como digo había una estrategia y dentro de una estrategia había gran cantidad de colaboradores de San Pablo acá tenemos si se quiere como un listado no lo vamos a leer todo pero bueno un círculo más íntimo de Bernabés Silas Timoteo y Tito que tal vez son los que más tenemos en resonancia un grupo muy cercano también tal vez no tan cercano pero casi Apolo Priscila y Áquila Tíquico y Aristarco tal vez conozcamos más a Apolo Priscila y Áquila y después todos esos que vemos ahí que San Pablo a lo largo de sus cartas un poco en hecho de los apóstoles pero sobre todo a lo largo de sus cartas él va mencionando habrá nombres ahí que tal vez no escuchamos jamás pero todos estos quedan constatados en las cartas quedan personas que colaboraban con San Pablo algunos de una manera otros de otro hay uno de esos que es el que lo ayudaba el amanuense el que iba escribiendo las cartas mientras San Pablo las iba redactando dictando o era un trabajo en conjunto sobre eso también hay ríos de tinta otros eran compañeros de viaje y de misión se acuerdan de Marcos bueno de Lucas está también como compañero de viaje de San Pablo con las mil teorías que hay bueno Timoteo y Tito que les va dejando a cargo ciertas iglesias Bernabé con quien en algún momento se distancia a causa de que Marcos abandonó la misión y se volvió a su lugar entonces hay muchísimos colaboradores otros que simplemente le pasaban dinero otro que además de pasarle dinero lo alojaban en sus casas otros que iban de lugar a lugar llevando ayuda económica se acuerdan de la famosa colecta que San Pablo va haciendo entre sus iglesias para ayudar al hambre que estaba padeciendo la iglesia de Jerusalén entonces hay colaboradores de todo tipo algunos con con más carisma para la predicación algunos con más carisma para hacerse cargo de comunidades y otros que iban ayudando de otros modos así que en esto retomo lo de la oración bueno sabernos llamados también a colaborar de distintas maneras y junto con esto creo que nos ayuda la siguiente cita los invito si tienen la Biblia si tienen ahí el Nuevo Testamento vamos a leer de la primera carta a los Corintios capítulo 12 lo habrán escuchado mil veces vamos por mil y uno capítulo 12 versículos 14 al 20 ya encontraron el cuerpo no se compone de uno de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera dijera como no soy mano no formo parte del cuerpo acaso por eso no seguiría siendo parte de él y si el oído dijera ya que no soy ojo no formo parte del cuerpo acaso dejaría de ser parte de él si todo el cuerpo fuera ojo donde estaría el oído y si todo fuera oído donde estaría el olfato pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo de hecho hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo bien estas imágenes esta imagen que es muy fuerte en San Pablo la del cuerpo que todos formamos el cuerpo de Cristo más adelante si no me equivoco en Efesios y Colosenses va a ser prácticamente la misma imagen pero va a decir no que todos somos el cuerpo de Cristo sino que todos somos el cuerpo y Cristo es la cabeza pero básicamente sin hilar muy fino es la misma imagen justamente es algo que él vivía también en su misión él predicaba él iba y fundaba comunidades él acompañaba dichas comunidades es impresionante la cantidad de tiempo que habrá dedicado a las cartas digo las cartas que nosotros tenemos son las que nos quedaron de hecho ya algo había dicho algunas de estas cartas que nosotros tenemos primera Corintios segunda Corintios en realidad muchos estudiosos dicen que dentro de esas cartas hay muchas otras cartas que se fueron recopilando y quedaron la primera y la segunda entre comillas que en realidad son varias más y la cantidad de cartas que habremos perdido digo que no tendremos entre nosotros el Espíritu Santo sabrá por qué digo estas son las que tenemos y estas son las que forman el canon la Sagrada Escritura pero el tiempo que habrá dedicado San Pablo a escribir estas cartas y y el tiempo que habrá dedicado también a acompañar y guiar a a las iglesias pero siempre con colaboradores en eso es muy lindo ver el lugar de Apolo Apolo empezó a predicar por su cuenta por así decirlo se ve que Priscila y Áquila escucharon de él lo encontraron y como que dicho entre comillas pero lo presentaron a San Pablo y lo lo absorbieron para su misión de hecho se ven alguna de las cartas si no me equivoco es Corintios pero no no tengo certeza que que bueno que que Apolo también iba predicando el Evangelio y algunos lo seguían más Apolo que Pablo se acuerdan yo soy de Apolo yo soy de Pablo yo soy de Cefas esas internas que se iban armando dentro de la iglesia es justamente porque no es que iban y hacían todos lo mismo bueno en esta línea con volvemos a 1 Corintios 12 el cuerpo y los miembros que lindo es ver que San Pablo no solo decía y ponía esta linda imagen y con florcitas de fondo sino que intentaba vivirlo y que intentaba vivir en comunidad y que intentaba generar o fundar iglesias donde se trabajara en comunidad entonces en eso invitarlos también en sus parroquias en sus comunidades a tener este espíritu y a ir fomentando ese espíritu que lindo estamos en una iglesia que camina en sínodo y todo eso que por lo menos estamos buscando bueno realmente ser una iglesia que camina juntos y para caminar juntos cada uno va haciendo su tarea y su misión entonces que no sea siempre la misma persona que lee la lectura siempre la misma persona que pasa la canastita siempre el mismo que está haciendo todo en la iglesia sino donde bueno hoy leo yo mañana les vos hoy yo ayudo en la sacristía vos se ministro de la eucaristía vos seguía de la misa vos andá y lleva la eucaristía a los enfermos vos andá a visitar un geriátrico vos encárgate y ayudan al consejo económico donde todos tengamos un lugar y que donde no sea una persona que es el cuasi parroco que quiere hacer absolutamente todo ¿no? bueno el curso de biblia también es no solo para sumergirnos en la biblia sino para que la biblia vaya configurando nuestro ser cristiano así que acá tienen una pequeña homilía de primera corintios y que con san pablo podamos trabajar en equipo y ser una iglesia que es que es un cuerpo bien a ver si ya estamos en horario de recreo vamos a para atrás y los dejo ahí con uno corintios 12 cinco minutitos de descanso vayan a tomar agua descansar un poquito y volvemos bueno dejamos entonces en la perorata primero corintios 12 el ser cuerpo esperen que ponemos ahí vamos vamos a avanzar un poquito se acuerdan que hubo un excursus que hicimos en la clase de hechos de los apóstoles hablando del querigma y habíamos dicho que el querigma es justamente como el resumen el primer anuncio mejor dicho la primer semilla de el anuncio del evangelio es como el núcleo más central de nuestra fe a partir del cual después se va esplayando un poquito el anuncio con la posterior catequesis y la formación ¿no? y en cuanto al querigma una de las citas que habíamos hablado en su momento habíamos analizado algunos de los discursos de los hechos de los apóstoles y además de eso habíamos visto como en alguna de las cartas y acá tenemos un ejemplo en la primera corintios hay como enunciados que son justamente el querigma primera corintios 15 3 al 4 dice esto les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí habíamos dicho esto de que una y otra vez se muestra como esto justamente lo que hablamos al comienzo esto no es un invento de San Pablo no es que se cayó una vez de la cama se golpeó la cabeza y empezó a desvariar no él va anunciando algo que recibió de una tradición de aquello que habían sido los testigos desde el comienzo del anuncio de Jesucristo del bautismo de Jesús hasta la la resurrección entonces de esos testigos fue surgiendo justamente esta tradición que San Pablo la toma y es lo que la anuncia y acá viene el querigma que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras esto según las escrituras justamente muestra que eso que decíamos del pueblo de Israel y la iglesia que la iglesia no viene a ser el enemigo del pueblo de Israel sino que en la teología paulina y en la teología de la iglesia justamente es la concreción de ese pueblo escogido por Dios en el antiguo testamento esa alianza que Dios hace con el pueblo de Israel de una manera muy especial se renueva se actualiza y se profundiza en esta alianza nueva y eterna bien y que todo esto tiene una razón de ser en las escrituras están cumpliéndose las escrituras por eso estamos insistiendo hasta el hartazgo en estos cursos de cómo entender el antiguo testamento nos ayuda a entender el nuevo y cómo entender el nuevo y profundizar el nuevo nos obliga a mirar el antiguo no hablamos de Isaías de Jeremías del Génesis porque tenemos una tara en el cerebro con el antiguo testamento sino justamente porque es una condición sin la cual no vamos a entender nunca el nuevo y el cumplimiento de Jesucristo entonces nuevamente les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y habíamos dicho justamente como el querigma entonces tiene tres ítems que siempre tienen que estar Jesús es el Mesías prometido del antiguo testamento primer punto murió y resucitó y su muerte conlleva el perdón de los pecados esto es salvación para el hombre esas tres cosas están siempre en el anuncio querigmático y habíamos justamente cuando vimos Lucas dijimos que Lucas agrega un ítem más al querigma que es justamente el anuncio el anuncio es parte del querigma del cumplimiento del querigma bien continuamos y vamos a intentar ver cómo estos estos tres ítems y algunas otras cosas más están en el desarrollo de la teología de Pablo Cristo crucificado San Pablo va a machacar y machacar y machacar y machacar con que predicamos un Cristo crucificado vamos leyendo algunas de estas citas Corintios primera Corintios el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden pero para los que se salvan para nosotros es fuerza de Dios él va a insistir y recuerden algo que ya todos sabemos si alguna vez Luisa hizo referencia a esto que nosotros somos los que llevamos la cruz colgada al cuello pero hasta el siglo IV estoy mostrando la medalla esta es la cruz hasta el siglo IV la cruz era el elemento de tortura la cruz era como mala palabra lo que representaba a los cristianos era el famoso pez o algún otro signo del pastor pero la cruz no se utilizaba la cruz seguía siendo un motivo de escándalo seguía siendo una locura y San Pablo no tuvo miedo en predicar esa locura y en machacar y hacer hincapié en esa locura sigue la otra cita de 1 Corintios 1 mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado escándalo para los judíos y locura para los paganos pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres hermanos tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados no hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente ni son muchos los poderosos ni los nobles esta cita es magnífica hay tela para cortar no vamos a detenernos en esto pero lindísimo realmente cuando uno lo ve a San Pablo y a veces uno a San Pablo perdona a Jesús crucificado y uno despotrica por lo que nos toca vivir por la pandemia por tantas otras cosas bueno Jesús eligió la cruz y nosotros predicamos un Cristo crucificado bueno es parte del evangelio entonces no para estar golpeándose la espalda pero sí para ser conscientes que la cruz es una dimensión y no una dimensión pequeña de la vida cristiana mientras leía esto recordaba hay un libro muy lindo de Cantalamesa que son las homilías que él fue predicando creo que no es solo a Juan Pablo II él fue predicando a otros papas también no me acuerdo si el libro cuando fue editado así que no sé si están solo las homilías de los viernes santos de los retiros no homilías son retiros que él predica a la casa pontificia al papa y a todos los que están allá muy lindo que se llama si no me equivoco es el camino de la cruz de Raniero Cantalamesa mucho más espiritual pero también es un hombre que sabe mucho de la biblia muy muy interesante y después 1 Corintios 2 decidí no conocer nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado bien entonces la cruz de Cristo está constantemente en la predicación de Pablo ahí tienen algunas otras citas de Gálatas no las leo más adelante vamos a ver un poquito de Gálatas pero realmente todas las cartas de Pablo están salpicadas de la cruz de Cristo y eso es muy lindo y realmente condice con esto del querigma anunciamos un Cristo crucificado por otro lado bueno no se queda en la cruz y nada más que en la cruz sino el querigma anuncia un Cristo resucitado y lo vamos a ver ahora a ver cuál es de estas citas si Cristo no resucitó vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación va a decir él vamos a la segunda cita en resumen tanto ellos como yo predicamos lo mismo y esto es lo que ustedes han creído si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan si predicaban entre ellos bueno los muertos no resucitan está hablando en realidad San Pablo está escribiendo a los corintios por el tema de la resurrección pero la resurrección no de Cristo sino la resurrección de los familiares de sus seres queridos si resucitan o no resucitan mucho de esto en realidad esto hago otro paréntesis muchas veces entendemos con las cartas pero también con los evangelios que creían o que vivían también con Lucas hemos hablado de esto la comunidad cristiana en un comienzo justamente porque si San Pablo les está contestando como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan bueno ahí sabemos que algunos afirmaban eso y por qué San Pablo va a hacer tanto hincapié en la resurrección entonces vamos viendo como en un espejo lo que creía la iglesia por aquello que San Pablo les contesta San Pablo o las otras cartas y San Pablo o los evangelios bueno si Lucas hace tanto hincapié en la unión es justamente porque por eso y por otras cosas sabemos que la comunidad estaba como tentada de ser dividida entonces en la respuesta que San Pablo da entendemos cuál es la pregunta o el cuestionamiento que la comunidad tiene cierro paréntesis si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan si no hay resurrección Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes incluso seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que él resucitó a Jesucristo lo que es imposible si los muertos no resucitan bien entonces quedémonos con esto si Cristo no resucitó vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación la resurrección de Jesucristo va a ser fundamental en el anuncio primera tesalonicenses ellos mismos cuentan como ustedes me han recibido y como se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su hijo que vendrá desde el cielo Jesús a quien él resucitó y que nos libra de la ira venidera siempre siempre va a ser hincapié no solo en la cruz sino en la resurrección es parte del querigma bien y esto va a ser muy importante también la espera la segunda venida de Jesús la parucía esa segunda venida va a encontrar como un cierto traspié San Pablo vamos a leer esta cita y ahondo segunda tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 15 en aquella ocasión les impusimos esta regla el que no quiera trabajar que no coma ahora sin embargo nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente no haciendo nada y entrometiéndose en todo esto habría que hacer un cuadrito y ponerlo arriba de la computadora a estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan en cuanto a ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien si alguno no obedece a las indicaciones de esta carta señálenlo y que nadie trate con él para que se avergüence pero no lo consideren ahí sigue pero que pasaba San Pablo había anunciado que prontamente iba a ser la segunda venida de Jesús y que algunos de nosotros estaríamos todavía aquí en la tierra como diciendo bueno yo y algunos otros pensaba San Pablo vamos a estar pensaba que era algo inminente algo inmediato casi y después el tiempo fue pasando y pasando y Jesús no volvía por así decirlo y ahí se fue prolongando un poco esa espera un poquito unos dos mil años y un poco más después vemos que también viene otra dimensión que creo que Luisa ya hizo hincapié en eso pero que pasó cuando San Pablo dijo que la venida de Jesús es inminente y que algunos van a estar ¿qué pasó? bueno muchos se achancharon y dijeron bueno comamos y bebamos total mañana moriremos ya va a venir Jesús y se va a encargar de hacer todo entonces se echaron panza para arriba sin hacer nada y acá en la segunda carta a los tesalonicenses hay un tirón de oreja de decir bueno por más que Jesús venga mañana nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacer nuestra responsabilidad ¿sí? algunos viven ociosamente el que no quiere trabajar que no coma facilísimo pura matemática regla de tres simple ¿bien? entonces San Pablo en esto da como un cachetazo el autor de la segunda carta a los tesalonicenses de decir bueno la segunda venida puede ser mañana o puede ser en diez mil años sin embargo como cristianos tenemos que hacer aquello que Jesús nos encomienda y encargarnos de nuestra vida ¿sí? pero volviendo atrás esa espera del hijo esa espera de Jesús no va a ser no es un detalle menor en San Pablo va a estar constantemente con este matiz bueno San Pablo después fue como reconociendo que no iba a ser tan inmediato como él pensaba ¿sí? y acá nos adentramos un poquito en las cartas paulinas a ver ¿se acuerdan que yo les dije con Lucas que si bien no teníamos la certeza de si Lucas el evangelista y el autor de los hechos era propiamente el que acompañaba a San Pablo y el que estaba en la barca con él por así decirlo cuando cuando él hablaba de nosotros cuando él hablaba en primera persona del plural en los hechos de los apóstoles se ve eso el contraste que a veces habla de ellos y otras veces habla de nosotros como si estuviese ahí acompañando a Pablo en los viajes si teníamos certeza que era de tradición paulina de comunidades paulinas y de una teología paulina que después se fue desarrollando y fue creando fue fue redactando cartas libros bueno y entre ellos seguramente el evangelio según San Lucas y los hechos de los apóstoles entonces no todas las cartas que originalmente se llamaban de San Pablo hoy en día se cree que fueron escritas literalmente por San Pablo entonces se fue viendo que hay ciertos ciertas diferencias que siguen siendo de tradición paulina pero que tal vez no fueron escritas de puño y letra o con el amanuense y San Pablo al lado entonces se habla de cartas auténticas y de cartas de tradición paulina bien entonces ¿cuáles son aquellas cartas que prácticamente todos aceptan que son auténticamente de San Pablo la primera carta a los tesalonicenses que seguramente es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento la primera y la segunda carta a los corintios como les decía bueno hay teorías que dicen que dentro de esas cartas hay muchas otras cartas pero tradicionalmente primera y segunda corintios la carta a los gálatas la carta a los romanos filipenses y filemón estas siete cartas son las que prácticamente para la inmensa mayoría se llaman auténticas en esto hago una aclaración Berksma en su libro toma todas como cartas paulinas si se acuerdan que en la introducción que hice del curso decíamos que Berksma intenta agarrar a los autores de la mayor cantidad de libros o de la mayor cantidad de escritos del Nuevo Testamento y por eso agarra Mateo uno de los evangelios más largos agarra a Lucas que escribe Lucas y Hechos agarra a Juan que escribe el evangelio las cartas y el apocalipsis y agarra a San Pablo y en eso mete las trece cartas si no me equivoco paulinas de tradición paulina bueno la inmensa mayoría acepta que hay algunas que son de tradición paulina deuteropaulinas o pseudoepigráficas que significa pseudoepigráficas que a veces se le ponen no solo con San Pablo sino con algunos otros se le pone el nombre o se hace pasar como que es San Pablo o fulano de tal que está escribiendo para que para darle importancia y para que al recibir la carta se le dé una cierta importancia a la carta hoy en día eso se le llama plagio o bueno no plagio literalmente pero sería una estafa dicho mal y pronto es hacerse pasar por alguien que uno no es en la época de San Pablo eso era un recurso en la época del Nuevo Testamento eso era un recurso común ¿sí? y de hecho no solo en la época del Nuevo Testamento eso es extendido me hace acordar otro libro de creo que era Pablo VI si no me equivoco que va escribiendo cartas ya me va me va a salir el nombre va escribiendo cartas como si él fuese Pinocho como si fuese Oliver Twist como si fuese distintos personajes en una escribe como si fuese Jesucristo o distintos personajes históricos y es muy interesante ver justamente como recurso literario bueno en su momento también se utilizaba si vos recibías una cartita que decía San Pablo la escuchabas con un poco más de atención así San Pablo y algunos otros escritos por eso es pseudoepigráficas porque no es la persona que dice que la está escribiendo que se hace pasar en eso hay ciertas connotaciones teológicas que se ven como matices que van cambiando esto que les decía por ejemplo de Efesios y Colosenses Efesios y Colosenses continúa utilizando la imagen del cuerpo pero donde Cristo ya no es la totalidad del cuerpo sino que Cristo es la cabeza lo cual teológicamente tiene matices diferentes después hay otro libro muy lindo de Cantalamesa que justamente va viendo la eclesiología de Efesios y Colosenses hay otro muy bueno de Raymond Brown aquel que había mencionado Luisa sobre San Juan va escribiendo un libro que se llama las iglesias que los apóstoles nos dejaron y como en las distintas cartas de Pablo en las cartas de Pedro de Santiago en los distintos evangelios vemos distintas nociones de eclesiologías como se estructuran las distintas iglesias una haciendo más hincapié en la estructura jerárquica otras haciendo más hincapié en lo carismático y en esto de San Pablo y el cuerpo y los miembros otras haciendo más hincapié en los sacramentos bueno ahí está muy interesante hay connotaciones teológicas que nos van ayudando a dar una riqueza y una variedad a nuestra fe de hecho habíamos mencionado también como el canon hay una visión que dice que el canon de la iglesia los libros que forma parte de la Biblia no están como poniendo en un cajón ni encerrando como poniendo un corcé a la palabra de Dios sino cuidando una variedad que tengamos cuatro evangelios da la riqueza que vimos en este curso bueno San Juan tiene una teología que Mateo no la tiene las cartas de Pablo tienen una riqueza que Santiago no la tiene y Santiago tiene una riqueza que Pablo no tiene el Apocalipsis da una visión nueva que no teníamos explicitada en otros libros del Nuevo Testamento bueno en esto las distintas connotaciones matices aristas de las teologías que tenemos en el Nuevo Testamento son muy enriquecedoras y esto mismo va pasando con las distintas cartas auténticas y deuteropaurinas bien me fui un poquito pero pero estamos dentro de los rieles todavía bueno la importancia ¿por qué es tan importante en esto la carta a los romanos pero no solo la carta a los romanos sino San Pablo yo les decía y empezamos esta clase hablando justamente de San Pablo como como el nuevo fundador el fundador del cristianismo dicho mal y pronto o como el cofundador el nuevo fundador refundador de la iglesia bueno vamos a ver especialmente en dos personas San Agustín y Lutero como la predicación de la carta de la predicación de Pablo y en concreto la carta a los romanos han marcado hitos fuertísimos en la historia del cristianismo monstruosos ¿eh? alguno lamentablemente ha dado una división gigantesca pero también con todo lo que ha tenido esa división de repensar nuestra fe y de enderezar ciertos caminos bueno acá un texto de San Agustín si no me equivoco lo tomé de las confesiones de San Agustín que es donde él va relatando su vida no solo su conversión sino su vida dice así mas yo tirándome debajo de una higuera no sé cómo salté solté la rienda a las lágrimas brotando dos ríos de mis ojos sacrificio tuyo aceptable y aunque no con estas palabras pero sí con el mismo sentido te dije muchas cosas como estas y tú señor hasta cuándo hasta cuándo señor has de estar irritado no te acuerdes más de nuestras maldades pasadas me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastímeras hasta cuándo hasta cuándo mañana mañana porque no hoy porque no poner fin a mis torpezas ahora mismo decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrisión de mi corazón pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz como de niño o niña que decía cantando y repetía muchas veces toma y lee toma y lee de repente cambiando de semblante me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbrasen a cantar algo parecido pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante y así reprimiendo el ímpetu de las lágrimas me levanté interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase porque había oído decir de Antonio San Antonio el obispo a quien a quien que acompañó un poco la conversión de San Agustín y que había hablado Santa Mónica la famosa frase que le dice San Antonio a Santa Mónica San Ambrosio perdón ahí creo que le pifié que le dice San Ambrosio a Santa Mónica Dios no permitirá que se pierda el hijo de tantas lágrimas bueno ahí está creo que está mencionando a San Ambrosio y escribe mal advertido por una lectura del evangelio a la cual había llegado por casualidad y tomando como dicho para sí lo que se leía vete vende todas las cosas que tiene tal a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y después ven y sígueme se había la punto convertido a ti con tal oráculo así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado a limpio y yo había dejado el códice del apóstol el apóstol San Pablo al levantarme de allí lo tomé lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos que decía no en comilonas y embriagueces no en lechos y en liviandades no en contiendas y emulaciones sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos no quise leer más dice San Agustín ni era necesario tampoco pues al punto que di fin a la sentencia como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad se disiparon todas las tinieblas de mis dudas bueno perdón lo largo de la cita y lo mal citado en alguna parte creo que escribí cualquier cosa pero lo fundamental es ver como San Agustín justamente su gran conversión se debió al leer la carta a los romanos después va a pelear contra los pelagianos y va a ser el gran defensor del cristianismo frente a los pelagianos y en gran parte de la mano de la teología paulina ese otro capítulo no nos vamos a meter en eso ahora pero la predicación de Pablo y la carta a los romanos en San Agustín marcó y San Agustín es junto con Santo Tomás y San Buenaventura si se quiere pero de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo sin lugar a dudas de la antigüedad y junto con San Pablo y por último y con esto termino no los aburro más con la historia Lutero también ha marcado un hito gracias a la carta a los romanos fue desde la escucha de la carta a los romanos escucha que para nosotros los católicos es imperfecta pero de la mano de la carta a los romanos ha hecho la reforma que ha hecho una noche leyó un pasaje de la carta a los romanos ahí tienen el pasaje que le llevaría a hacer la reforma porque no me avergüenzo del mensaje del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación los judíos en primer lugar y luego los griegos pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa es por fe y solamente por fe así lo dicen las escrituras el justo por la fe vivirá bueno esto de que lo que salva es la fe y no las obras en el marco de Lutero en el marco de la venta de indulgencias en el marco de un cierto rigorismo de ciertas cosas en el marco del deber cumplir y de hacer cosas para salvarse bueno la carta a los romanos con esto del justo por la fe vivirá y solo por la fe va a ser como lo que va a encender la teología de Lutero y va a ser la reforma de la manera que lo hizo ¿sí? insisto rescatando muchísimas cosas que a nosotros también nos ayudó a purificar ¿eh? todo esto daría para capítulos de historia no nos metemos en eso ahora y sí termino con esto una presentación breve todavía me quedan unos minutos la carta a los romanos y gálatas presentan prácticamente la misma enseñanza ahora vamos a ver el contraste entre la carta a los romanos y a los gálatas si no lo dejamos para la clase que viene en cuanto en cuanto a las cartas a los corintios ¿sí? esto que les decía bueno algunos piensan que son más cartas está respondiendo San Pablo muchos de estos escritos a cuestiones concretas como esto que les decía yo bueno ¿cómo dicen algunos que los muertos no resucitan? bueno evidentemente San Pablo no solo escribía cartas sino que recibía cartas y esas cartas que recibía hacían que hubiese un ida y vuelta un feedback acerca de cuestiones teológicas y preguntas teológicas acá en la carta a los corintios habla de peleas a veces va a poner mandar nombres de gente que está haciendo macanas o que está actuando mal adoración a los ídolos la salvación la resurrección la sexualidad el matrimonio el celibato actitudes frente a la Eucaristía y tantas otras cosas ¿sí? Corinto era era un puerto y como puerto tenía una mezcolanza de cosas de enseñanzas de idolatría de depravaciones sexuales también había cantidades de mezclas de cosas con lo cual San Pablo va a ir respondiendo mucho a esos asuntos concretos recordemos estaban comenzando a ser cristianos y entonces se presentan muchas dudas como cuando acompañamos la catequesis bueno los chicos preguntan o los adultos preguntan porque no saben entonces ahí se van presentando muchas dudas que San Pablo va a ir respondiendo las cartas a los tesalonicenses preocupados por el fin de los tiempos esto que ya hablamos ¿sí? esto va a marcar bastante la carta a los tesalonicenses la resurrección de los muertos el juicio final el anticristo va a aparecer ahí que Luisa decía que no aparece en el apocalipsis bueno es acá donde aparece y esto de que bueno mientras esperamos a Jesucristo y su segunda venida hay que trabajar la carta a los filipenses es lindísima se la recomiendo agradecer la ayuda al sostenimiento que fueron dando los filipenses mientras Pablo estaba en la prisión una carta que habla de la alegría alegrense siempre en el Señor les vuelvo a repetir alegrense filipenses 4.4 si no me equivoco es muy lindo recurran a la oración a la acción de gracias a la intercesión como la invitación de Pablo es muy concreta y muy linda consejos prácticos de la vida cristiana y perseverar a pesar del sufrimiento y después la carta a Filemón que es la más corta y que justamente San Pablo estaba compartiendo con Onésimo en la cárcel Onésimo era un esclavo que se ve que lo pusieron en la cárcel porque alguna macana había hecho y justamente el dueño de este esclavo era Filemón que se ve que era un converso San Pablo le había predicado el evangelio y parecería que lo bautizó entonces o eso es un agregado mío no sé pero me parece que sí entonces San Pablo le escribe a Filemón intercediendo por Onésimo que lo perdone y que lo acepte no como esclavo sino como un hermano y aquí con esto termino el gran contraste o la gran diferencia entre la carta a los romanos y la carta a los gálatas es que cuando Pablo escribe la carta a los gálatas está sacado en cierta manera está embroncado es buenísima la carta a los gálatas aquellos que somos de enojarnos fácilmente da gusto escuchar la carta a los gálatas uno dice bueno si San Pablo estaba tan enojado hizo lo que hizo uno puede enojarse con un poco de misericordia de Dios no es excusa pero bueno por lo menos es un paño un paño de alivio para los que nos enojamos fácil y la carta a los romanos San Pablo escribe a una comunidad que todavía no conoce como carta de presentación en las dos va a presentar su teología en las dos va a presentar qué es su evangelio en una para defender su evangelio y para reeducar reenseñar mejor dicho su evangelio y en la otra como carta de presentación a la comunidad donde él está yendo él está yendo hacia Roma a morir a dar su vida no sabía él o suponía pero a morir por el evangelio entonces él se presenta a la comunidad presentando tranquilito escribiendo cuál era la síntesis de su evangelio ahora sí después de haber dicho 20 veces que era la última ahí terminamos bueno gente si Dios quiere el jueves que viene terminamos presento la carta a los gálatas vamos a ver si hago hasta el recreo presentar la carta a los gálatas y después vemos si podemos hacer una evaluación o no o sigo hablando de los gálatas para hablar y terminamos el curso ¿sí? no sé secretaría si tenemos algún aviso parroquial alguna cosa creo que no ¿no? no bueno simplemente que tengan paciencia una semana más y terminamos con esto después lo pueden rever y rever incansablemente en nuestro canal de YouTube ¿sí? y ahí Luis y yo les fuimos recomendando 25 millones de libros para las vacaciones de invierno muchas gracias Dios los bendiga buen descanso equipo nos quedamos y seguimos trabajando muchas gracias adiós a todos gracias por la paciencia